Para qué es querer el día, si pronto abre anochecer Para qué es querer el día, si pronto abre anochecer Para qué es querer a nadie, si no ha de permanecer Para qué es querer a nadie, si no ha de permanecer En un silencio profundo, lloró mi suerte fatal En un silencio profundo, lloró mi suerte fatal Porque he visto en este mundo, pagar un bien con un mar Porque he visto en este mundo, pagar un bien con un mar El tiempo es mi gran amigo, con el me de acompañar El tiempo es mi gran amigo, con el me de acompañar Él sabe cobrar a grabios, castigar sin avisar Él sabe cobrar a grabios, castigar sin avisar Al cielo me de quejar, lo que me hace yo llorar Al cielo me de quejar, lo que me hace yo llorar Si en el cielo no hay justicia, al infierno edad pelar Si en el cielo no hay justicia, al infierno edad pelar Cuatro calles se han dado, cinco con el calle Cuatro calles se han dado, cinco con el calle Amorcito cuando mueras, yo quiero ser tu cacón Amorcito cuando mueras, yo quiero ser tu cacón Nos vamos Amorcito cuando mueras, yo quiero ser tu cacón